Van pasando los días y se va sabiendo menos acerca del caso de Benito, aunque su padre fue entrevistado por los medios y afirma que el caso sigue avanzando pero que en ese momento no podía revelar absolutamente nada que solamente tienen derecho en hacerlo los abogados del caso. Pero algo que sí se dejó muy en claro y que ya está por realizarse es una fundación que va a llevar el nombre de Octavio Caña, esto ya lo diría en otras entrevistas y esta fundación la están haciendo con la intención de ayudar a las personas que se encuentran pasando por la misma situación que ellos. Algo que recordó de su hijo es que era muy buen actor desde que estaba pequeñito y él puede ver los resultados cuando le dan a la familia un reconocimiento de Benito y esto lo llena de felicidad de ver que tan joven su hijo pudo lograr muchas cosas y ganarse el cariño y el corazón del público. Ya sabemos que se acerca la navidad y este suceso ocurrió meses antes así que debe ser muy triste para la familia, ya no tienen a su hijo físicamente pero que están unidos como familia y lo están más que nunca, además siente que van por buen camino. Triste pero unidos como siempre, si vamos por buen camino mi familia y este caso. Se ha venido hablando cosas muy fuertes de quien era la novia del actor y el padre habló acerca de ella y dice que tanto Nerea como su hijo forman parte de su familia, que ellos la quieren mucho y la van a seguir apoyando porque fue la novia de su hijo. Nerea fue el amor de la vida de mi hijo y obviamente la apoyamos, la amamos, la queremos. Otra de las cosas que han dado a conocer y que al parecer está confirmado es que el padre de Octavio Caña habría cambiado al equipo legal con el que vendrían trabajando sobre el caso de su hijo y ahora el nuevo abogado se llama Francisco Hernández y es especialista en temas de derechos humanos, es decir, que es un abogado humanista y que ahora van a llevar este caso dándole el enfoque humanitario, pero que los peritos si seguirán siendo los mismos que llevan este caso. Esto es todo lo que se sabe, no hay más información al respecto del porqué la familia Peras Ocaña ha decidido cambiar a su equipo de trabajo, aunque Gustavo Adolfo Infante diría que esto ocurre cuando ya los abogados no hacen el trabajo que la familia esperaba y se desvían un poco, pero al parecer Octavio Pérez habría confirmado esto y que no quería mencionar nada por respeto al trabajo que hacían estos abogados, pero según ya ellos no van con sus intereses, por eso es que escogieron a uno nuevo. Este nuevo abogado tiene una fundación pro humanitas y esto es que no lucra con las personas que representa porque son personas que han sido afectadas por los derechos humanos. Lo que sí muchas personas esperan es que el perito pueda dar los resultados del estudio que ha venido haciendo porque ya han pasado los días donde deberían tener los resultados y decir si las autoridades mexicanas han dicho la verdad o no, así que esto es otra de las cosas que muchos quieren saber. Diversas personas esperan que este caso pueda ser resuelto, que no lo dejen pasar por alto porque Octavio Ocaña merece justicia. Sin más que decir, esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up, si te gustó nuestro video del día dale like, si es primera vez que pasa suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y búscanos en la red social de Facebook. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final del video, nos vemos.